¡Sí, sí! Gracias por sacarme del palacio, hermana. Estaba muy aburrida. No hay de qué, pero recuerda, no puedes acercarte a la orilla. ¿Ah? ¿Y por qué no? Algunos humanos son muy malos, así que ten mucho cuidado. ¡Sí, sí, tendré cuidado! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Hermana, hermana, mira, ven acá! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? ¡Es un cofre! Vamos a ver qué tiene dentro. ¡Guau! ¡Es dinero! ¡Somos ricas! ¿Y este compartimento qué será? ¡Ábrelo, ábrelo! Vamos a ver qué es esto. ¡Oh, mira! ¡Es un amiguito! ¡Ay, está precioso! ¡Hola! ¡Hermana, me encanta! ¡Mira! También hay un tridente. Y esto. ¡Oh, y colas de sirena! ¡Mira nada más! ¡Ah! ¿A dónde vas, amiguito? ¡Ven, ven aquí! ¡Hermanita, no te separes tanto de mí! ¡Oh, sí! ¡Ha llegado el día! ¡Hoy es el día de pescar un pez grande! ¡Hola, Manolito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Estoy listo para pescar! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Me das mi maletín? ¡Te lo di a guardar ayer! ¡Aquí está, hermano! ¡Ay, Manolito! ¡Muchísimas gracias! ¡Uuuh! ¡Esto no lo necesito! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Más para mí! ¡Mmm! ¡Es chocolate! ¡Uy, Manolito! ¡A veces haces cosas que no entiendo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Necesitas... ¡Necesitas unas buenas cañas! ¡Aquí tengo unas para peces enormes! ¡Quiero! ¡Yo creo que quiero esta! ¡Ay, esta me gusta mucho! ¡Y también quiero esta y esta! ¡Yo creo que con esas tres está perfecto! ¡Pues van a ser! ¡A ver! ¡Una, dos, tres, por cinco, por veinte, por ocho! ¡Cuatro dólares! ¡Oh, Manolito! ¡Justamente el dinero que tengo! ¡Ten aquí hay dos dólares! ¡Tres dólares! ¡Cuatro dólares! ¡Listo! ¡Venga! ¡A pescar! ¡Y me subo a mi barquito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Vengo a comprar un nuevo traje de baño! ¡Oh! Bueno, mira, tenemos este. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Cuánto es? ¡A ver! Cinco por ocho, veinte, veinte por... ¡Van a ser cinco dólares! ¡Adiós! ¡Vaya, qué niña tan loca! ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Hermanita! ¿Dónde estás, hermanita? ¡Es hora de que prueben mis hermosos ganchos! ¡Y vamos a ver qué pescamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero si es un pez enorme! ¡Mira nada más lo que he capturado, Manolito! ¡Oh! ¡Pero no puedo creerlo si eso es una sirena! Señor, por favor, déjeme ir. Mi hermana me está esperando. ¿Cómo voy a nadar si no traigo bloqueador solar? Oiga, señor, se me olvidaba pedirle bloqueador solar. ¿Oh? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ha capturado una sirena! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tengo que volver con mi hermana! ¡Nos vamos, pequeña! ¡Tú me vas a hacer muy rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, usted es un señor muy malo! ¡Tome! ¡Oh! ¡Me diste en mi ojo! ¡Oh! ¡Vámonos, pequeña! ¡Sí, claro! ¡Ah! ¡Por aquí vamos! ¡Oh! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ya verán! ¡Oh! ¡Vuelve aquí, sirena! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Lo conseguiste! ¡No puedo respirar! ¡Hermanita, hermanita, ¿estás bien? ¡Una amiga me ayudó! ¡Oh, tenemos que ayudarla! ¡Se está ahogando! ¡Toma! ¡Wow! ¡Ahora soy una sirena! ¡Sí! ¡Quédate un poco a nadar con nosotras! ¡Por supuesto que me quedo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!